que tal toda la banda de Light Vision para que se suscriban a tu canal siempre buen contenido con Light Music pues bien amigos hemos llegado el día de ayer venimos a instalar la pista es de LED Pixel nosotros vamos a ir de este lado pues este es el lugar vamos a empezar a descargar porque tenemos justamente dos horas para instalar el equipo dos horas nada más ¡Gracias! 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 aquí el bus trapeando, trapeando la pista tenemos que entregar el equipo limpio aunque no se puede por todo el juego ya estamos entregados ahorita me voy a cambiar ya nos metieron por acá a Bustaquito muchas gracias ya venimos desde la mañana de hecho si no nos invitamos tenemos que ir a comprar así que cuando nosotros nos compramos aquí está listo nos va a dejar esas pequeñas somas ya que con la pista no podemos omitir tanto polvo por la situación en la que estamos pero bueno, se trató de sacar la pista de la mejor manera y a lo mejor le hemos entrado a esta pista bueno nosotros vamos a comer así que amigos, muchas gracias ya saben, suscríbanse al canal es muy muy importante de verdad que el 98% de las personas que ven los videos pues están suscríbanse y eso me asombra porque los ven pero y los ven completos los videos pero no se inscriben amigos, suscríbanse por favor es gratis, a mi me apoyan y obviamente que dejen todo su like y si pueden, por supuesto, compartan así que amigos, muchas gracias nos rodeamos en este evento nos queda bastante tiempo por el día de hoy pero bueno, ya os hagamos un poquito vamos a ir a las cantitas de barbacoa así que amigos, seguiren, vean mis manos mis manos súper entusias pero bueno, vamos vamos que vamos a andar ya vino el que no se teñe pero si yo me esperaba gracias ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡Muchísimas gracias! Por un cabracho de amor, que me siga la temporada Que no te pene el infeliz de un cuantelino perdedor Y por un cabracho de amor, que me siga la temporada Y ahí va, vuelo Cadeciendo palabras, palabras bonitas Y deja tocar con mis manos Una bolita Y deja molando los labios como una manzana Te lo pasaste y con tu ego de anillito Pero luego lo gritaste porque lo tenía chiquito Te lo pasaste y con tu ego de anillito Te lo pasaste y con tu ego de anillito El que la ve es elabora Yo tengo una llamecita One hour later Y toda hora Te lo pasaste y con tu ego de anillo No me digas que me quieres Quieta, por favor Sé que tus amigos vas y siento que yo no te importo más Déjame robar, déjame robar No sé si te das cuenta que eres tú ya que estás No sé si te das cuenta que eres tú ya que estás No sé si te das cuenta que eres tú ya que estás No sé si te das cuenta que eres tú ya que estás